De las 14 obras en concurso, en el caso del premio Fundación de la Ciudad, los recibió Erdwin Mazamurgado en la categoría de Teatro para Niños y Jóvenes. Por su parte, en el apartado de Teatro para Adultos, el lauro fue para Ernesto Peña González. La obra se titula Clínica de Guerra, viene siendo un ambiente onírico. La situación dramática es una enfermera en una ciudad ocupada por un enemigo. No está localizado en ningún lado y ella está en la posición ambivalente de trabajar en el hospital donde se encuentra atendiendo a los heridos de guerra del ejército enemigo y a su vez tiene a su esposo en un sótano herido de balas y su esposo pertenece a la resistencia de la gente que está en contra de esta supuesta invasión. También fue entregada la beca de creación José Díaz Roque a la historiadora Maciel Delgado y al escritor Jesús Candelario. En el caso de la investigación propiamente, la red social ha tenido de Cienfuegos entre 1922 y 1958 y su contribución a la identidad cultural cienfueguera. Esa ceremonia de vocación de la fundación que se hace cada 22 de abril donde participamos la mayoría de los cienfuegueros y disfrutamos tanto es una ceremonia que se le debe en su origen al atenedo de Cienfuegos. Sin embargo, a veces venimos a ella, concurrimos, nos alegramos de este día y desconocemos esos elementos, como también esa roseta que está en el centro de nuestro parque. No hay visita que se haga en la ciudad a cualquier extranjero, nacional o de otros lares que uno no haga mención a esa roseta que esculpió Mateo Torrientes. Esa también es una deuda que tenemos con el Ateneo de Cienfuegos. En el encuentro se lanzó la convocatoria para la entrega de los premios en el próximo año. Alien Armas Enríquez, No Disur